Hey chavales, ¿cómo están todos? Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, el motivo de este pequeño video que estoy haciendo, si es que me animo y estás viendo este pequeño intro, es porque me han dicho, Eric, queremos que hagas vlogs. Entonces, un vlog de ello. Me dijeron, nunca hiciste un especial primer suscriptor. Bueno, no es que me guste hacer un video de primer suscriptor, porque la verdad ha sido el primero. Dejenme acomodar la cámara. Estoy grabando desde mi celular. Y la verdad no sé cómo se va, hermano. Si me animo, estoy subiendo el video para ustedes. Tengo esto aquí, porque hay mucho calor. Es un hecho. Y mostrarles el centro de la ciudad. Si se animan y le dan like a los videos, o te suscribes, puedo mostrarles sobre otro, porque hoy voy a ir a vender... No voy a vender, voy a vender unos juegos de Xbox que tengo. Pero sin embargo tengo que pasar a ver unas cosas. Como ya es quincena. Pues a sacar la lana y ver que me compro por ahí unas cositas. También les tengo una noticia muy grande. Bueno, para los videos, o las campañas, todos los gameplays, o tal. Ya realicé la compra de un micrófono. Así es, el micrófono BM800. Se los voy a traer. Es un unboxing que voy a hacer. Y también voy a estar haciendo el review. Para ver cómo suena. Vale la pena comprar un micrófono condensador. De esta cantidad. Ando enfermo. Todos los mocasos, mocasinas que me estoy llevando. Pero bueno. Y entonces, esto es la idea de este intro. Mencionarles un resumen de lo que va a haber. Esto va a estar a partir de 16 hasta 21 de noviembre. Mientras me llega DHL. Yo sé que es express, pero bueno. Ya me dice de 16 al 21 de noviembre. Estamos 14. Solo está que esperemos. Y miren cómo estoy suena huerco, señores. Bueno. Entonces, este pequeño intro, señores. Posteriormente a esto van a ver. Lo que va haciendo. Las etapas que va a estar buscando en Mérida. Nunca he hecho un maldito videoblog. Y eso significa que voy a estar con el celular grabando. En algunas partes no voy a poder grabar. Porque no sé si me permitan en algunos puestos. Porque quiero mostrarles dónde compro algunas cosas. Y acá en Mérida, Yucatán. En México. Para que se den cuenta. Y también mostrarles la plaza. Que es la plaza grande. Creo que así se llama. Dónde está todo esto. Lo que viene siendo Mérida. Nos muestran mi bella Mérida. La blanca Mérida. Bueno. No sé si es blanca o ya es rosada. Porque hay mucho homosexual. No, no es cierto. Eso lo he dicho. Es un chiste local. Entonces. Pero bueno. Sin ofender a lo último de Mucho Gay. Pero les invito a no ofenderse. Pero algún chiste local se me vino en este momento a la cabeza. Pero bueno. Les dejo en este momento. Vamos a seguir grabando. A ver si salen buenas tomas en el día de hoy. Y también creo que el día jueves. Voy a ir a un café. Se los voy a mostrar también el video. Que se llama Café Mais. Son los hushes. Algo así. Es algo. Ir yo solo es muy incómodo. Pero bueno. Voy con los amigos. No sé si ellos se quieran grabar. También. No todos se acostumbran a grabaciones. Pero bueno. Aquí estamos señores. Les dejo. Nos vemos a la próxima. A ver si no me atropellen aquí. Ando así con la cámara. Pero bueno. Les esperamos que me grabaran un video aquí. En la ciudad de Mérida. Hay mucha gente. Me están viendo como. No. Y no me puede ruir. Hay mucha gente a esta hora. Como pueden ver. Los autos no dejan de pasar. Y si señores. Me están viendo como si fuera. No sé. Alguien raro. Es muy común que las personas. Se graben aquí. No sé. Yo no tengo que hacer para el canal nada más. Pero bueno. Bueno. En ese momento me corto un poco el video. Porque aquí se ve sacando la pila para grabar. Y yo quiero mostrarles. Tres puntos importantes. Que están allá. En la ciudad de Mérida. Primeramente es el. ¿Cómo se llama? El restaurante Bush. O sea. Realmente está en la plaza. Y. Donde compro los componentes. Sí señores. Estos se me quedan viendo raro. Y muchos me preguntan. Eric. No te des pena. Pena y vergüenza. No conozcas algo así. Así de simple señores. Si me acaba la pila. Voy a cortarle aquí. Cambie la posición de la cámara. Porque no veía donde estaba andando. Voy a tener que cambiarme. Del lado. De aquí. Porque a ver si no me atropella. Nos falta una cuadra para llegar a plaza grande. Yo me muevo con la tropella aquí. Dice que es pecado grabado verticalmente. Bueno. No tengo ni idea de si estoy grabando verticalmente. ¿No? Pero nos falta una cuadra para llegar en ese momento a plaza grande. Yo me he burlado de cámara. Porque la gente no sé si les voy a grabar. Pero a mí. No me agrave bien. Pueden ver los negocios. Creo que aquí está. Sí. Me acaba de pasar. Este es el teatro peado Contreras. ¿Lo que sí? Armando Manzanejo ha dicho. Me estoy confundiendo. ¿Cómo pueden ver este teatro? Seguimos caminando hasta que me cabe toda la pila. Bueno. Estos son los mayormente. Son. Turistas. Son los que se encargan de ver. Las ventas por ejemplo en este negocio. Se encargan de. Vender a las personas. Turistas. A algún otro lugar. Hola. Bien. Y pues. Son turistas. Mayormente aquí en Yucatán. Hay muchos turistas. Y esas personas se encargan de llevar a cabo en este momento. Y explicarles. Hablan de ese inglés. Normalmente cuando trabajan aquí. Es que se va a ver. Casi un 50% en inglés. Para poder hacer. Hacerle la venta. Ese sonido que escuchan. Es. Semáforo. Me van a atropellar. Lejos me van a ver. La verdad creo que tenemos pasos. Y tenemos pasos. Como pueden ver. Bueno. Ya llegamos a Plaza Grande. Esta es la Plaza Grande del estado de Yucatán. De mi bella Mérida. Y no la verdad. No se si se está escuchando el audio. Porque no tengo nada puesto. No tengo micrófono. Ni manos libres. Para poder grabar el video. Bueno. Como pueden ver. Este es. La Plaza Grande. Bueno. No se que hay aquí chavos. Pero creo que hay un tipo de evento. No tengo. Ni había leído algo sobre el día de hoy. Si hay un evento. Si. Les quería mostrar. La entrada de. La entrada de. Medio. Pero. Veo que está un poco. Retirado. En su momento. Voy a dar la vuelta. Para que puedan. Verlo a la entrada de. Llevo dos minutos de video chavos. Para el canal. Todavía tengo que editar el video. Y remasterizarlo todavía. Y si señores. Me queda miedo la gente. Que esta haciendo. Esta hablando. Como idiota. Lo tengo que hacer de eso. Como. Pero miren. Acá está. Como pueden ver ahí. Es el. La iglesia. La iglesia de. Del estado de Yucatán. Es el más famoso que hay aquí. Y aquí está la bandera. Bueno. Acá está el elemento. Tuve que rodear para ver esto. Para que les muestre esto. Bueno. Está ocupado de este lado. El lado. No quiero grabar a estas personas. Si no. Y pueden ver. Estar bebés. Luego pasaré hasta frente. Para que puedan ver el letrero. Es Mérida. Entonces. Esto lo vamos a rodear de esta manera. Disculpen por el ruido. Ahí es un main evento. Yo no hago esto. Último. Lo último. Como siempre. La mejor 90.1. Sacando la casa. Presumiendo. Recuerda. Es Mérida. Es Mérida. Es Mérida. Es Mérida. Es Mérida. Si cierto. Les olvidé. El palacio. Supuestamente aquí. Este es el palacio. Como pueden ver. El palacio de. De acá. Del estado de Yucatán. Se me está acabando la pila. En este momento. Chavos. Les voy a mostrar. Como está. En este momento. Me voy a acercar. Si se mueve mucho la cámara. Es porque no tengo un tripod. Para poder grabarlo completamente. Se está moviendo completamente la cámara. Y estamos yendo a la iglesia. Como pueden ver. Hay mucha gente. Siempre va a haber gente aquí. Ya sea tarde. Ya sea en la mañana. O sea. Acá pasan a sentarse un rato. Hay veces personas que tienen que ir a trabajar. Y no pasan a casa. Se van de la escuela. Y vienen a sentarse aquí mismo. Hace todo. Vienes a sentarse aquí. Y te cagan. Los señores. Está horrible el calor. Bueno. Aquí ya llegamos. A iglesia. Esta es la iglesia. Por un cuarto año. Estad de Yucatán. Como pueden ver. Se ven muy bien. La cámara que me está. Grabando los cinco minutos. Está muy chida. Bueno. Vamos a cruzar. A ver si no nos atropellan. Este es un paso para atrás. Supuestamente. Lo vemos más de cerca. Como pueden ver. Me estoy sacando más. Para poder tomar mejores fotos. A esta parte de la iglesia. Como pueden ver. No está. Pequeño. Como pueden ver. Está bastante alta. Ahora te voy a rodear de esta parte. Para que puedan ver algo que a mí me gustó. No he tenido oportunidad de poder grabarlo. Porque no había venido al centro en este momento. Es que obviamente todo está aplicado el dinero. Bueno. Como pueden ver. Chequense esto. Chequense esto. Estas de acá arriba son sombrillas. Como pueden ver. En la noche cuando está prendida. Tiene una. Cada una tiene una luz independiente. Esta luz. Le da mejor visibilidad. O sea. Se ve mejor en la noche. Pero como pueden ver. Aquí está. Esta puñita. Tiene un. Creo que de aquí. Al otro extremo. Son como 500 metros. Me estoy exagerando. Lo pongo vertical. Para que lo puedan ver. Compas. Es un pasillo muy largo. Esto lleva de. De la plaza. De la plaza grande. Disculpen. Hasta. El otro extremo. Que es calle 58. Del estado de Yucatán. Ya llevo 7 minutos. 20 del video grabado. En este momento. Tendré que cortarlo. Para poder iniciar otro. Después tendré que. Editar el video. Para que lo pueda transferir. Hasta la página de YouTube. Hay mucho caldazo al momento. Bueno. Acá voy a parar el video. Ok. Voy a iniciar otro. Hasta el momento. Bueno. Lo comienzo con el video aquí. Estamos en. Plaza 58. Esta es una. Plaza muy famosa. Normalmente. Cuando tenía que comprar. Cuando tenía que comprar. Juegos. Xbox. No sé. Llámese. Algún tipo. Un mochila. Yo venía aquí directamente. Con la plaza de la 58. Pero yo no quiero ir más atrás. Una calle más. Está vibrando mi celular. No entiendo por qué. Se está acabando. Creo que la pila. Chavos. Si no alcanzo a grabar toda mi ruta. Se las voy a ver para la próxima. Ya que requiero más pila para poder realizar. Y grabar todo eso. Ok. Y para llevar más de 10 minutos. Se realiza cada toma de la calle. Y tengo que también cortar el video. Recuerde que el video se lo va a permitir subir 15 minutos a la página. Es algo que me está llevando mucho tiempo. La edición de video es más complicada de todo. Ya no puedo pasar. Ya me cansé agarrando el celular de esta posición. No sé qué posición se vea mejor. Si vertical o de la manera vertical o horizontal. Como pueden ver. De acá hay varios puestos del estado de. Pues puede encontrar varios puestos. Esto como puede ver. Se puede llenar. Porque son paraderos para el camión. De varias rutas. Esta sería por la parte de mi casa. Subo la cámara para que no se graban o algo demás. No sé cuál es la posición exacta para poder verlo. Acá tenemos la electrónica González. Si ya tienen el estado de media y yo cada vez quieren. Acá fue el radio aquí y compré. Hay muchos ruidos. También hay otros electrónicos como David Arceo. También se encuentra aquí. Y si se puede apreciar. Master. Electrónica para que pueda buscarlo. Y. Algunos otros puestos más. Y. Hay un puestos que yo utilizo mucho. Donde compro todos mis componentes para electrónica. Que diciendo. Este es aquí. Si. Se llama. Se llama. Sierra. Así se llama la. La tienda. Yo aquí. Como pueden ver. Como dice. Audio, iluminación, instrumentos, electrónicos. Yo aquí es donde compro. Los componentes para. Ya sea. Auriculares. Cables. Y todo este tipo de accesorios. Yo ya toqué la cámara. Aquí es donde pueden venir. Acá en el estado de Yucatán. Pero yo voy a otro lado. Chau. Si tengo que bajar la cámara por algún momento. Eso es porque no. Hay mucha gente. La verdad. Viene una hora donde está transitada por la gente. Y no puedo estar parando de grabar. Si no. Estaría. Haciendo cortes y cortes y cortes. Y edición y edición y edición. Me lleva hasta cuatro horas para hacerlo. Pero bueno. Por eso dejo grabar completo. Y elijo las partes que requiero. Y las uno todas. Disculpen si tapo la cámara. Es que ya me cansé de un brazo. Ya llevo más de 20 minutos grabando en la misma posición. Y me está llevando muy, muy, mucho tiempo. Creo que no hice el unboxing para el cable digital. Creo que lo hice. No, no lo hice. Pero aquí compré mi primer micrófono condensador. Fue aquí. En este terreno de aquí. Vamos a pasar si podemos. Porque lo va a recibir. Aquí es donde compré mi primer micrófono condensador. Cable coaxial. Y el cable HDMI para ser más exacto. Bueno. Bueno, estamos llegando a una plaza. Muchos la conocerán en el estado de Yucatán. Aquí está Fusion. Aquí no he comprado nada todavía. Porque estaba viendo los micrófonos. Pero bueno. Aquí hay otra. Miren. El centro musical de Cielo Este. Pero aquí no puedo conseguir. No conseguí mi filtro de pop. Antes de todo. Chicos, ya tomo la parte frontal de mi cara. Me voy a unir por aquí. Porque hay menos ruido. Y menos sol. Venimos a ver primamente la plaza de Tecnología. Y después vamos al restaurante. Para que puedan darse cuenta. Si estoy sudando. Disculpen. Está en mucho calor aquí todo. Y. Les dejo otra vez con el video. Porque solo hice una pausa para tomar aire. Porque si. Andar con el celular agarrado de esta posición. Es muy cansado. Bueno, pueden ver acá las plazas de Tecnología. Aquí es donde pueden también comprar varios artículos. Hay varios locales. No sé si me permitan entrar a grabar. Es algo que no tengo ninguna idea. Pero bueno. Esta es la parte superior de plaza de Tecnología. También acá adelante se encuentra Plaza Peninsular. Es otra plaza donde pueden conseguir artículos electrónicos. Para el tipo de usos. Solo que aquí en Plaza de Tecnología. Es un poco más caro. Que en Plaza Peninsular. A mí me consta. Porque yo he comprado varios artículos. Plaza de Tecnología. Plaza Peninsular. Que Plaza de Tecnología. En este momento les muestro donde está Plaza Peninsular. Si no me ven. Yo voy a cruzar antes de que me atropellen. Porque la verdad. Ya me está llevando. Bueno estamos en nuestra plaza de Tecnología. Esta de la pata de calor. La gente no me deja de ver. Diciendo que hace este tipo con suelo apuntando hasta todas partes. Señores estoy grabando. Es lo que no saben. Me preguntan. La siguiente pregunta es que. No tienes pena. La verdad no. La pena y la vergüenza la perdí. Hace mucho tiempo que perdí. Cuando hago este tipo de videoblogs. No les estoy impulsando los negocios aquí. Porque. Son muy. Son muy pocos los que hay. Y sabes que dejo me muevo del lugar. Porque me estoy muriendo de calor. Y lo más chistoso de esto. Que cuando grabo de esta posición. La gente se quita. Son tan amables que se quitan. Por ejemplo aquí hay dos personas. Como pueden ver. Y la verdad no sé que dicen. Pero al momento cuando se dan cuenta que estoy grabando. Se quitan todos. Es sarcasmo señores. Es sarcasmo. Saben que cuando estoy grabando. Se quita la gente. Por eso no les gusta estar ahí. Me estoy muriendo de sed. Señores. Ya he estado hablando casi 30 o 20 minutos. Con ustedes. Pero me estoy muriendo de sed. Tengo calor. Y tengo sed señores. Bueno. Como pueden ver. Voy a cambiarla por si otra vez de la cámara. Esto me lleva tiempo. Cada vez que cambio la cámara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. No, no se me va a alcanzar a ver. Este también. Este es plaza peninsular. Entre todos. En adelante está plaza tecnología. En sale una señora. La verdad no lo grabó. Bueno. Este es plaza peninsular. La abren del lunes a sábado de 9 y media. Hasta las 8 de la noche. Bueno. Ya vimos plaza grande. Ya vimos lo que viene de plaza tecnología. Y plaza peninsular. En este momento nos vamos yendo a checar el restaurante. De más de mañana. Está chido el restaurante. Bueno. El restaurante está aquí a la vuelta. Se llama. Creo que Uces. Pero a mí no me gusta ir solo. Por qué no me gusta ir solo. Porque es una temática mayormente de anime. Y creo que muchos conocerán lo que viene siendo las rolitas. Y bueno. Pues aquí las personas o las meseras en este caso. Van vestidas a este estilo. Pero. Y una persona con barba. La verdad. Fue muy culpento. Entra a un lugar de esos. La verdad. Como que no checa. Y si señores. La gente. Si se me queda viendo. Toda la gente. Se me queda viendo. Porque estoy grabando. Y fíjate. Pensé que me iba a dar más pena. Porque hay más gente. Observándome. En esta posición que tengo en la cámara. Pero. La verdad. Ni me da. Ni me viene señores. Bueno. Estamos llegando. A la esquina. Que es. Que no. El restaurante. Que vamos. En mañana. Disculpe. Para el ruido. Incluso. Debo disculpar. Como puede ver. El tráfico. Está un poco. Lo que igual. Me atrevería. Salía a las. 12 del día. Casi son 12. 11. Algo así. Rondando esta hora. Ok. Como se pasa para movernos. Por aquí. Ah. Muy bien. Ya conseguimos. Ya conseguimos cruzar. Ahora vamos a. Pasar lado izquierdo. De este lado izquierdo. Vamos a encontrar. Eh. El restaurante. Que les estoy mencionando. No lo pasé mejor. No lo he hecho. No lo he hecho. Señores. Señores. No se suele. Ah. Miren. Contra las características. Si quieren algo. Pero. Pueden venir aquí. Bueno. Les comentaba. Está un poco escondido. Este tipo de lugares. Pero. Este restaurante. A mí me gusta mucho. Porque. Eh. La comida es casi auténtica. La japonesa. Hasta el momento. Pero. No todo es. Del mismo tamaño. O sea. Cita que sale un poco caro. Tanto por. El ramen. Lo que dice la yosa. Y. Bueno. La verdad. Estoy hablando a la cámara. Y no puedo decir que caminada. Señores. Me puedo. No se me pueden chocar. Me puedo caer. Pero. Ven. Unas más. Les voy a cambiar la posición de la cámara. Para que puedan observar. Lo que pueden ver. Este es el restaurante que les estoy mencionando. Se llama. Eh. Café May. Como pueden ver. Este es un sitio animal. Si consigo pasar de aquí. Porque la verdad. Está. El camino. Verde. Está bien. Dios mío. Vieron todo. Toda la construcción. Señores. Vendos en las calles del estado de Yucatán. Aquí. Como les digo compañeros. Están tan educados aquí. Que cuando ven que estoy grabando. Se hacen un lado señores. Sin necesidad de preguntar nada. Ya saben. Es sarcasmo. No les gusta que les graben aquí. Miren. Bueno. Este es el anuncio de Café May. Aquí lo vemos. Si se puede apreciar bien. Dice. Ushes. Café May. También de la Lolita. Como pueden ver. Cambio otra vez la posición. Comienzo a grabar nuevamente. Ya vieron. Este es el restaurante. Donde vamos a venir a comer el día de mañana. Si se animan a darle like al video. Podemos venir a grabar un poco de. No sé si nos permitan grabar dentro del restaurante. Pero voy a hacer el intento. Hay calor. Bueno. Creo que aquí voy a dejar el video. Ya llevo más de 30 minutos grabando. Y no tengo que todavía. Editar y subir a YouTube. Me va a llevar. Como dos horas en la edición. Porque. Son varios cortes que hice. Por la cámara. Se me está grabando la pila. Tengo que buscar primeramente un lugar donde. Sentar mi carrera a la pila. Porque ya no tengo nada. Creo que en Plaza de Tecnología. Tendría que volver a retornar a Plaza de Tecnología, chavos. Pero tendría que ir por aquí.